La canción de Shakira y Milán que está revolucionando las redes y humillando a Piqué. En las últimas semanas, una nueva colaboración entre Shakira y su hijo Milán ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. La canción, que mezcla el talento musical de Shakira con la frescura y espontaneidad de Milán, no solo ha revolucionado las redes sociales, sino que también ha generado una ola de comentarios y reacciones, especialmente en relación con Gerard Piqué. La canción, lanzada en diversas plataformas de streaming de redes sociales, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Los fans de Shakira quedaron encantados con la colaboración, destacando la química y el talento que Milán ha heredado de su madre. La combinación de ritmos pegajosos, letras conmovedoras y la autenticidad de la relación madre-hijo ha resonado profundamente entre los oyentes, acumulando millones de reproducciones y compartidos. Las redes sociales han sido el principal escenario donde la canción ha causado furor. Usuarios de todo el mundo han compartido sus reacciones, memes y versiones de la canción, generando una enorme interacción y convirtiéndola en un tema de tendencia. Aztecs como Almohadilla Shakira y Milán y Almohadilla Nueva Canción de Shakira se han vuelto populares, destacando la relevancia del lanzamiento. Uno de los aspectos más comentados de esta nueva canción es su aparente mensaje hacia Gerard Peek, expareja de Shakira. Muchos interpretan que algunas de las letras y la propia colaboración con Milán son una forma de Shakira de destacar su independencia y fortaleza tras su separación. Esta interpretación ha alimentado el interés y las discusiones en línea, con seguidores señalando que la canción es una especie de venganza artística y emocional hacia Peek. Las reacciones del público han sido abrumadoramente positivas. Los fans han elogiado no solo la calidad musical de la canción, sino también el mensaje de empoderamiento y amor familiar que transmite. La colaboración con Milán ha sido especialmente destacada como un acto entrañable y significativo, demostrando la capacidad de Shakira para reinventarse y conectar con su audiencia de nuevas maneras.